En la Supermotard, el piloto antioqueño Tomás Puerta regresa a una categoría donde no competía hace más de seis años. Esta promesa paisa disputará el título en Supermoto y comenzará el calendario de competencias el próximo mes. Los derrapes y la técnica de la conducción de una motocicleta de motocross en asfalto vuelve a las manos de un gran piloto colombiano. Y es que luego de seis años de no estar en la disciplina, su talento se verá de nuevo en los escenarios del país. Una categoría muy bacana, muy reñida. Yo creo que hay pilotos muy buenos, las motos son muy bacanas, tenemos más escenarios. Modalidad que atrae a Puerta por su combinación de la pista con obstáculos en tierra. El autódromo lo juntamos con un poco de tierra, con curvas diferentes, eso era como lo que yo quería pues lograr, de correr una categoría diferente. Diferencias que incluso hacen recordar varias anécdotas en carrera al piloto antioqueño. La primera vez que me partí en velocidad fue con cartorce, allí en el cartódromo que había aquí en Medellín, un montón de supermotard medio, me toqué con él y me partí un pie. Tomás correrá el campeonato nacional de supermoto que iniciará el próximo 17 de marzo en Tocancito. ¡Gracias!